Muy buenas a todos dibujazos sean bienvenidos Y porque tanto lo pidieron, aquí les traigo la tercera parte del pequeño curso Aprende a dibujar a tu propio personaje de Dragon Ball Antes quiero agradecer por todo el apoyo y toda la acogida que ha tenido esta serie de tutoriales Muchas gracias a todos, es increíble todo lo que están haciendo por este proyecto Y gracias a ustedes la primera parte ha superado las 20 mil visitas Y la segunda un total de 13 mil visitas a más Y bueno, no nos haré esperar más y como lo prometí Hoy aprenderemos a dibujar el cabello de nuestro personaje Las formas, las perspectivas y mucho más Así que sin más, vamos a comenzar Empezamos por lo que sería la forma básica de un mechón de cabello característico de Dragon Ball Para ello he realizado este rectángulo vertical Las medidas dependerán únicamente de ti El cual servirá de guía fundamental para aprender a dibujar el cabello de nuestro personaje Desde el punto superior derecho hasta un poco más arriba de la línea vertical izquierda Vamos a trazar una línea curva que conecte ambos puntos Muy bien Y probablemente muchos ya habrán notado la forma del mechón de cabello Pero aún faltan definir ciertos trazos Así que desde el punto medio al punto inferior izquierdo Trazaremos una nueva línea curva por fuera del rectángulo Trazaremos otra línea curva que conectará el punto superior derecho Hasta más abajo de la mitad de esta misma línea vertical La línea irá por dentro del recuadro Ahora solo trazaríamos otra pequeña línea curva por fuera del rectángulo De paso iremos borrando las líneas sobrantes del rectángulo Una vez borrado todos los trazos sobrantes Ya tendríamos nuestro primer mechón de cabello El cual tiene forma de aleta de tiburón Pero obviamente aún no parece un mechón de cabello Así que le agregaremos estas líneas características por dentro Las cuales le darán vida y volumen Pueden comenzar haciendo una línea partiendo desde la punta hacia abajo Y otras líneas distribuidas de manera equitativa por el resto de la forma Deben recordar que estas líneas son aleatorias Pueden estar ubicadas donde tú desees La única regla importante que debes seguir Es que estas líneas sigan el trayecto de la forma de afuera Y como verán el mechón completo no tiene una forma circular como tal Sino que en cada esquina curva Estas se vuelven un tanto cuadriculadas Esto es más que todo para seguir el concepto básico de dibujo Que se usa en los diseños del universo Dragon Ball Y de esta manera tendríamos nuestro primer mechón de cabello Con todas las características principales y necesarias Bueno, es momento de continuar con el tutorial Mucho he escuchado que los cabellos de los personajes de Dragon Ball Tienen forma de plátanos Pues el día de hoy vamos a hacer un experimento Y a comprobar que tan cierto puede llegar a ser Aunque déjenme adelantarles Que esas afirmaciones no están tan lejos de la realidad Bueno, tenemos un plátano Sin más, un plátano como boceto en nuestra hoja Bien, lo que haríamos para sacar un mechón de cabello de este plátano Es inicialmente alargar la parte superior Siguiendo el trayecto del plátano Pero este trayecto debe terminar en punta Y partiendo de ambas líneas verticales Hacemos dos líneas hacia abajo La izquierda deberá estar más oblicua Una vez hecho esto, borramos el plátano Y ya tenemos nuestro mechón de cabello Pero, como notarán, nuevamente estas líneas Deberán tener una forma cuadriculada Justo en donde comienzan las curvas Ahora, de forma aleatoria Como lo repito Agregaremos unas cuantas líneas dentro La cantidad de líneas dentro de la forma del cabello Dependerán únicamente de ti Bueno, terminamos con nuestro experimento Haciendo un mechón de cabello estilo Dragon Ball Teniendo como base un plátano Y llegamos a la conclusión De que puede que sí se parezcan un poco Pasamos a la siguiente parte Donde veremos las formas principales Que puede adoptar el cabello Esta vez no usaré ningún rectángulo Lo haremos simplemente a mano alzada ¿Ok? Para comenzar haremos un mechón de cabello El cual hemos visto en personajes como Broly o Trunks Hacemos una línea curva inclinada hacia la derecha Y debajo de esta trazamos otra Que se desplaza hacia arriba en sentido contrario Paralela a la primera línea Hacemos otra que también se desplazará Y tendrá como punto final la parte superior del boceto Como ven, este mechón de cabello Ha tomado forma de tenaza Para completar este primer boceto Solo le agregaremos dentro Las características líneas aleatorias El segundo tipo de cabello Será el tipo característico del Super Saiyan Fase 2 Porque es bastante delgado Este tipo de cabello se formará Boceteando dos líneas paralelas Apuntando al lado que desees Estas líneas siempre se juntarán En la parte de arriba Formando una punta Este mechón de cabello Tendría la forma de cuchillo Para finalizar Agregaremos las líneas Ahora haremos un pequeño mechón de cabello Aquí nos daremos cuenta Que en muchas ocasiones Mientras más enano sea el mechón de cabello Más ancho será Para realizarlo Simplemente seguiremos La forma que haré a continuación En 7 líneas O 7 pasos Comencemos 1 2 3 4 5 6 Alargamos un poco Y 7 Esta sería la forma inicial En esta curva haremos una línea horizontal Y dentro otra serie de líneas Que nos darán la sensación De que el cabello está hacia afuera Es importante hacer una línea Que divida la parte ancha superior Como estoy mostrando en pantalla ¿Y qué pasaría si quiero hacer El cabello largo como el de Trunks Tío Dibujazos? Pues Bastante simple Supongamos que esta forma Con una repetitiva serie De líneas verticales dentro Son un mechón de cabello largo Ojo que esto va también Para los personajes femeninos El detalle se centrará En la parte donde termina Esta tira de cabellos Trazamos una línea horizontal En la base La cual no será perfecta Pero seguirá el trayecto De las verticales Que dejamos anteriormente Y ya está Tendríamos listo El tipo de cabello largo De un personaje Muchos estarán preguntando Por el cabello de Goku Y pido calma Que ahora lo vamos a realizar Dibujamos dos líneas curvas La línea de abajo Tendrá el doble de tamaño Que la de arriba Finalmente unimos ambos extremos Formando una especie De triángulo Agregamos las líneas interiores Y ya tendríamos listo Uno de los mechones De cabello de Goku Y para finalizar esta parte Haremos también El cabello de Vegeta Simplemente haremos El boceto inicial Del tutorial Es decir La aleta de tiburón Con los detalles necesarios Que ya hemos venido repasando A lo largo del tutorial Y de esta forma Culminamos con esta etapa De la parte 3 del curso Así que Pasemos a la siguiente Ya tenemos casi aprendida La forma base del cabello Ahora les daré Unos cuantos tips O consejos Que estoy seguro Les ayudarán muchísimo Para esta parte Es necesario Que les muestre La forma base Del rostro de un personaje Partamos haciendo Un mechón de cabello Que pase sobre la cara Del personaje Luego hacemos El siguiente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Lo importante Va aquí Las líneas Que le dan Profundidad Al cabello Cuando parten Desde la frente Van en dirección Al lado En el que está Dibujado El cabello El segundo cabello Se ubicó Al lado derecho Pues las pequeñas líneas De atrás Apuntarán Al lado derecho Y eso sería todo Continuemos dando Otro detalle El cual también Podrán usar Esto es opcional Si queremos Que nuestro personaje Tenga Uno que otro Cabello rebelde Partamos Haciendo Un delgado Mechón de cabello Casi saliendo De la cabeza El cabello Será un poco Más grueso Y listo Debemos seguir Otras reglas básicas Aunque en esta parte Les pediré Que abran sus mentes Y sean Y sean Los más creativos Posibles Usualmente Suelen dibujarse Dos grandes cabellos Hacia arriba Los cuales Parten del copete Como si fueran Dos cachos Es lo que normalmente Se hace En los diseños Oficiales De los personajes De Dragon Ball En fin Completamos Completamos La parte Derecha De todo El cabello Con unas cuantas Puntas Más Si es que No saben Hasta donde Llegarán Los cabellos Pueden hacer Este boceto Trazando Una línea Hasta llegar Al límite Superior El cual Delimitará La longitud De todo El cabello Seguimos agregando Las líneas Características Dentro Y todo Quedaría Listo Debes tener En cuenta Que tanto El número De líneas Dentro De cada Mechón De cabello Como el resto De los cabellos Dependerán De ti Tu puedes Agregarle O muchos Cabellos O pocos Ahora Aprenderemos Las dos Perspectivas Ubicación Y puntos De partida Más Importantes Para el cabello De nuestro Personaje Anteriormente Ya vimos Que el cabello Puede partir Desde la mitad De las orejas Hacia arriba En este caso Mostraré Dos ubicaciones Más Para ello He realizado Estos dos Bocetos Simples Del rostro De nuestro Personaje Comenzamos Por el Del lado Izquierdo El cual Estará En ángulo Tres cuartos Es decir De costado Muy cerca A la oreja Del personaje Haremos una Línea Horizontal Un poco Inclinada Luego Una línea Vertical Que se conecta Con esa Y va de acuerdo A la mirada Del personaje Esto formará El cuello Y también Hacemos parte Del hombro Solo como guía Desde la esquina Que dejamos En el cuello Al lado Al lado De la oreja Parte El cabello De nuestro Personaje Digamos Que es una Regla Básica Y esto Si se ha Hecho Desde siempre Este sería El primer punto De partida Característico En cualquier Personaje De Dragon Ball Mirando De costado Y para el Segundo boceto El personaje Está mirando De frente Y ya Realizamos El cuello El cual Partirá Desde las orejas O incluso Más adentro Esto dependerá De que tan Musculoso Lo quieres hacer En fin No nos desviemos Del tema El cabello Siempre partirá Detrás del cuello Siempre un poco Más abajo De la base De las orejas Esto será igual Para ambos Extremos Y bueno Ya no vamos A completar El cabello O el tutorial Sería más largo De lo que ya es Esta fase Solo era para mostrar La ubicación O punto de partida O perspectiva Del cabello De la base Gracias. Como aquí identificamos zonas sin mucho cabello, trazamos dos líneas hacia arriba que también servirán de trayecto y para darle forma a la cabeza. Continuamos haciendo el copete. Todos estos mechones de cabello apuntarán hacia la izquierda. No olvidemos siempre hacer los mechones juntos. Hacemos unos más grandes que otros. Para la parte trasera siempre suelen ser más delgados y un poco más largos. También deben ser algo ondulados como en la foto. Agregamos líneas de cabello dentro de los mechones. Y damos detalles con cortas líneas a los extremos donde hay poco cabello. Esto lo hacemos para seguir dando personalidad al cabello. Y así, de esta forma, nuestro dibujo quedaría listo. Igualmente, quiero dar por terminada la parte 3 del curso Aprende a dibujar a tu propio personaje de Dragon Ball. Quiero comentarles que no sé si después de esta parte haré una cuarta parte explicando más cosas. Lo que pretendía en un principio era concluir dibujando mi propuesta de personaje. Pero bueno, se extendió esta serie gracias a todo el apoyo que recibió el canal. Y si hay alguna otra cosa que quieran seguir aprendiendo para dibujar a su propio personaje de Dragon Ball, solo tienen que dejar sus recomendaciones en la caja de comentarios. Los que ya tengan a su propio personaje de Dragon Ball, déjenme decirles que me encantaría ver su propuesta final. Pueden enviarlo al correo que estoy dejando en pantalla, tusdibujos.dibujazos.gmail.com Haré un video con todos los dibujos que me manden. Y gracias a todos los que llegaron a esta parte del tutorial. Espero que les haya gustado esta parte 3 de la serie de tutoriales. No sé si habrá una cuarta parte. Pues en todo caso, todo dependerá del apoyo que reciba este video, dando me gusta y compartiendo el video con tus amigos. Y si te gusta Dragon Ball tanto como a mí, no olvides suscribirte para más dibujos de este fantástico anime. Les habló el Tío Dibujazos y conmigo será hasta la próxima.